Todo al revés, son las cosas, es que no es lo mismo Como no es lo mismo emeterio, cadarzo, saturnino, guajardo Que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo Como no es lo mismo te repito el trato que te retrato No es igual Y no es lo mismo el mondongo de tapachula en Tampico Que tapatechula el mondongo porque te lo... Tampoco es lo mismo Tampoco es lo mismo Como no es lo mismo ticiano ferro que un ferro tieso Claro que no es igual Pero si cambian las cosas de veras Las publicidades como se van haciendo para atraparnos Yo estoy enojado con el refresco de cola, les voy a decir por qué Porque hace algún tiempo, ya más de un año Que sacaron la onda de poner el nombre de todos en la lata Y eso es bullying o discriminación porque Teófilo nunca apareció Es gacho eso